Éxitos, 93.9 a la estación que quiere pagar tus cuentas. 8 de la mañana con 40 minutos. Todo el mundo sabe que Alejandra Guzmán fue corista de Kenny. Sí, la cantante de Kenny y Los Eléctricos. Le cuestionaron a Kenny y Los Eléctricos que qué onda, ¿no? De que si Alejandra Guzmán cayó al hospital porque se dio una sobredosis de droga. Y básicamente como que quiso decirles que sí. Escucha. Digo, yo la conozco perfecto cuando se las metía, pero pues oye, hace años que no la veo. Entonces dicen, es como el alcohol, ¿no? La gente que es alcohólica de repente deja 15 años de tomar y luego vuelve a recaer. Es una enfermedad, güey. Eso sí debe ser muy difícil. Digo, yo no tengo esos vicios. Yo nunca en mi vida me he drogado, aunque no me lo creas, que me vale m*** si me lo crees. Pero yo ni un cigarro de marihuana, güey. Y tengo 56 años. Mírala, Kenny. Te va a llevar el diablo por mentirosa, ¿eh? Kenny ha estado distanciada. Alejandra Guzmán ya hace un buen. Supuestamente salieron de bronca y pues ya no se abran. Pero eran muy, pero muy buenas amigas. Yo siempre la he ayudado. Yo era su psicóloga de cabecera, aunque usted no lo crea. Siempre le he ayudado a que sea una persona positiva, a que ame a sus padres, a su hija. Ella, lo que más bonito vino a ser esta vida, aparte de cantar, es ser una buena madre, ¿eh? Frida y ella son maravillosos seres humanos juntos. La verdad que es una muy buena madre, Alejandra. Yo la verdad me pregunto, ¿por qué fue que se distanciaron? ¿Por qué se pelearían? ¿Te sabes ese chisme? Cuéntamelo. Bueno, pues a las 9 de la mañana, ¿qué te parece una pizza con testículos? ¿Se te antojó? Entérate de qué hablo. A las 9 de la mañana. Ahora sí, mientras tanto, llegó el momento de coquetear si estás atorado en el tráfico. En Sepúlveda Pass, 405 al sur, carril del Carpool está bloqueado por dos autos que chocaron. Madres. Esto a la altura de Skurbo. En West Covino, autopista 10 al oeste, antes de Vincent, hay otro accidente. Está bloqueando el carril del lado derecho y provoca congestionamiento entre Azusa y el 605. Fíjate, está lento el tráfico. Excusa para llegar tarde al trabajo y aparte para poder coquetear con la persona que va al lado. Hazlo. ¿Qué tiene? No, 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 no